¡Suscríbete al canal! Cuando era niño lo vi harto, ¿sí? Llegué hasta el Pokémon Jotó, así que no me sé todos los pokémones, y quizás hay más de uno que no me sepa el nombre, yo soy más de la vieja escuela. En esta oportunidad me llegaron más de 60 dibujos, así que voy a elegir los que más me gustaron y también los que menos me gustaron. Recuerden que yo no sé dibujar, yo solo improviso y siempre lo voy a decir. Llevo mucho tiempo improvisando y creo que con eso gané la práctica, pero dibujar como tal, no sé. Si las críticas suenan muy pesadas, recuerden que yo lo hago con cariño, pero las críticas son como yo realmente veo los dibujos, si son malos o son feitos yo lo voy a decir. Así que no se desanimen, es todo con cariño, yo le agradezco mucho que me manden sus dibujos. Como son más de 60 dibujos, voy a escoger mínimo 10 y máximo 15 yo creo. Voy a comentarlos y después voy a dibujar yo mismo mi versión de Arcanine, que es mi Pokémon favorito. Así que voy a comentar los dibujos, voy a dibujar mi versión y al final van a ir todos los dibujos que me mandaron. Así que si ustedes ven su dibujo en este video, recuerden compartir este Master Drop para que mucha gente sepa que existe y lo vea. Aquí tenemos un dibujo de Alejo Acosta. Este me gustó mucho al verlo a la rápida, pero después me fijé en un detalle. Miren, miren esta cara. Creo que aquí ya, este parece un dibujo de Dragon Ball Super del capítulo 5. No tiene nariz, los ojos son muy grandes, son demasiado grandes. La boca está demasiado, aquí termina en punta. La cara de Pikachu está mejor, sí, pero aún se ve un poco raro. Pero el dibujo en general me gustó mucho, el contorno, está muy lindo, es muy creativo. No sé si lo sacó de alguna imagen, pero me gustó bastante. Aquí tenemos un dibujo de Alex, que nos muestra un Pokémon muy bonito, muy bien pintado, las líneas están bien. Muy buena proporción, así que me gustó harto. Faltaron yo creo que sombras, en todos los dibujos siempre voy a pedir sombras, ya que le da un poco más de profundidad. Pero está bien. Aquí tenemos un dibujo de Andrés Moreno. Este cuando lo vi me llamó mucho la atención, ya que este Pokémon no lo conozco, pero le quedó bonito. Las sombras, miren cómo se ven. Están bonitas, los ojos están todo detallados, no hay desproporción. Aparente está muy bien. Aquí quizás esta pierna quedó muy en ángulo, pero en general está muy bonito. Aquí tenemos un dibujo de Daniel Herrera. Me llamó mucho la atención porque miren esta pata, con esta, está demasiado grande comparada con la otra. Y aquí le falta cuerpo, no sé. Tampoco sé qué Pokémon es. Pero aquí como que encuentro que está muy delgado, como anoréxico. La cara, es que no conozco a este Pokémon así que no sabría decir mucho. Pero lo que más me llamó la atención fue esta parte. Esta, ¿por qué tan chica esta pierna? Aquí tenemos un dibujo de dibujo B. Vemos este Pikachu, miren la cara que tiene, parece extraterrestre. Demasiado grandes los ojos. Como que los ojos de Pikachu son la mitad de estos. Está un poco guatón. Está bien pintado el dibujo, sí, me gusta. Pero el Pikachu, miren el Pikachu. Ya, el H está bien. Me gusta. Está bonito. Aquí vemos un dibujo de Esteban que nos muestra Pikachu y Raichu. Es simple el dibujo. Y esta es una imagen que yo he visto. Pero está bien. Las sombras están muy bien. Quizás faltó marcarlo un poco más para la calidad de la foto. Pero me gustó harto. Aquí tenemos un dibujo de Kevin RG que nos muestra algo muy colorido. Está todo muy bonito. Charmander, Lucario, Pikachu está muy bien. Todos los Pokémon están bien. Aquí hay un perro que no sé qué hace aquí. Hay lápiz, aquí colocó más dibujos. Pero 2015, un avión. Pero este sector, aquí hay una Pokébola reloj. Está muy bonita. Me gustó mucho que lo hiciera con tanta variedad. Aquí tenemos un dibujo de Matías Riffo que nos muestra un Charizard. Lo primero que noté fueron las sombras. Están muy bien, están muy bonitas. El difuminado que tiene está bacán. Está genial. Quizás, quizás lo marcó demasiado. Yo lo hubiera hecho con un lápiz más fino. Aquí tenemos un dibujo de Moisés Tostado que nos muestra un Pikachu con un traje de Charizard. Está bonito. Está muy bien pintado. Miren la cara kawaii de Pikachu. Está demasiado feliz. A ver, las piernas están bien. La cola, todo está bonito. Me gustó este dibujo. Quizás no es tan profesional, pero está muy bien pintado. Aquí tenemos un dibujo de Pedro Araya que nos muestra un Charizard. Está muy bien hecho. Las líneas están limpias. Las sombras están bien. Son como yo la hago. El dibujo es complicado y le quedó muy bonito. Le quedó las proporciones bien, así que me gusta. Aquí tenemos un dibujo de RXXR que nos muestra un Growly. Esta es una imagen que vi y está bien, está bonita. La simetría está genial. Esta pierna está chiquitita, pero no se nota mucho la diferencia. Así que este dibujo está bien, está muy bien. Aquí tenemos un dibujo de Santic Arts que nos muestra un Nat que está... Quizás esta parte está muy... La mandíbula muy extendida. Yo lo hubiera hecho un poco más corta. El gorro aquí hay una pifia porque esta parte está muy levantada. Es un poco más recto. No es tan levantada esta parte. Pero me gustó el estilo que usó. Es simpático el dibujo. Me gusta. Aquí tenemos un dibujo de Santino Paciolo que nos muestra un Pikachu. Saiyajin. Esto lo encontré muy creativo y no sé si existen fotos de este Pikachu. Así que chicos, tienen que dibujar creativo también cuando hagan sus temas. El pintado ahí se nota mucho las rayas. Eso no me gusta. Pero el dibujo está muy simpático. Me gustó harto. Aquí tenemos un dibujo de Sebastián Muñoz que nos muestra un... No me acuerdo cómo se llama. Pero la imagen se nota que es compleja y la logró a la perfección. Miren la sombra. Yo lo hubiera detallado más. Hubiera pasado un lápiz más que se notara más. Porque tiene harto detalle que... Miren la boca. Faltó aquí dibujarla más. Pero está bonito el dibujo. Me gustó harto. Aquí tenemos un dibujo de Uriel Kai que nos muestra un H. Please. Pero please. Esta mandíbula. ¿Por qué la bajaste tanto? Se lo hubiera subido un poco más. Hubiera sido perfecto. Hubiera estado muy bien. Porque mira este Pikachu. El Pikachu está bien. Está genial. No hay mucho que decir de Pikachu porque lo dibujaste bien. Pero el H. Mira la mandíbula se le está cayendo. Aquí tenemos un dibujo de Valentina que ya no ha mandado dibujos antes. Ella dibuja muy bien. Y la verdad me gusta arte. Es como si yo dibujara porque está todo bien. Aquí las sombras están geniales. Pero las mascaste mucho en esta parte del brazo. ¿Qué más puedo decir? El Pikachu está genial. Es que los detalles de no pintar todo el dibujo. Pintarle los cachetes a Pikachu. Esta no sé. Le da el toque. Le da el toque. Así que me gusta. Aquí tenemos el último que voy a comentar. Que es de Christian. Y este me gustó harto. Mira la cantidad de Pokémon que tiene. Y están todos bien detallados. Bien lindos. Aquí faltó sombra. Pero para hacer este estilo de dibujo de tantos Pokémon. Yo creo que así como lo hizo está muy bien. La sombra no era necesaria. Porque miren. Están todos bien detallados. Las líneas están bien hechas en todos. La Z. Ahí hay una Z. Que se requiere siempre los dibujos. Para que yo sepa que ustedes lo hicieron. Así que este dibujo me gustó mucho mucho. Y ahora viene la parte en que yo voy a dibujar a mi propio Pokémon. Que va a ser Arcanine. Así que espero que les guste chicos. Y al final voy a dejar una compilación de todos los dibujos que me mandaron. ¡Arcanine! Y ahora vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Un gran saludo para Dani. Sergio que dice, dibujas genial. Jorge que dice, eres el mejor dibujando. Rodrigo que dice, buen video Z. Nico Nicolás que siempre comparte mis videos. Y él se va que es de mi team de Smart. Si quieren saludos tienen que compartir mi video a través de mi Facebook. Y recuerden colocar siempre compartir en público para que yo pueda verlos. Y muchas gracias por ver este video. Y muchas gracias por ver este video.